Bienvenidas, bienvenidas a este espacio en donde tú y yo podemos ser auténticas y hablar acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, las risas, las lágrimas, de todo un poco y en donde podemos visitar también lugares profundos de nuestra vida y de nuestro corazón. Siéntete en confianza y en total libertad, ponte cómoda. Te acompaño en este momento en lo que sea que estés haciendo. Espero esto pueda inspirarte a ti que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumenmedia. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad, que pongan alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Bienvenidas a todas a este nuevo episodio, a este candente y emocionante episodio nuevo. Es que ustedes no pueden ver la cara de la invitada en el Zoom, pero yo sí. Pero hoy tenemos un episodio muy padre, un episodio con una persona que apreció muchísimo, una mujer increíble, sumamente inteligente, bondadosa, cariñosa y tímida, introvertida. Entonces hoy vamos a sacarla a la fuerza, no tanto a la fuerza, pero de su cuarto y ponerla al descubierto, vamos a decirlo así. Pero pues sí, quiero compartir hoy con ustedes acerca de este tema que ya pueden ver en el título, pero quiero compartir con una persona que verdaderamente experimento, yo experimento esto, de que puede haber áreas en donde no somos sumamente compatibles, pero eso no quita que seamos, o sea, muy amigas. Entonces, pues bienvenida Roberta, muchas gracias por estar aquí. Este, hola. Pues como te decía, me da siempre mucho pena presentarme, nunca sé qué decir de mí misma. Siento que es como que, hola, soy Roberta. Me gradué la carrera en junio, y ahorita estoy estudiando una maestría. Y no sé qué es relevante a mí, ¿no? Mi color favorito es el naranja, me gusta hacer origami, y me gusta mucho ver películas. Sí. El arte, te gusta mucho el arte, en general. Sí, en general. Roberta es una persona muy interesante, pero les digo, es tímida, entonces no se preocupen. Y no sé qué decir de mí, o sea, es como que qué es interesante sobre mí. Fun fact, Roberta se ha pintado el pelo de cuántos colores, o sea. Como de todos, excepto amarillo. Porque te verías bastante particular. Sí, no, yo creo que parecía como Naruto Chilanga. Naruto Chilanga. Sí, como algo así. Y otro fun fact, llevo prácticamente en pijama todos los días desde el 16 de marzo. Así están todos los estudiantes de posgrado en línea. Entonces no te preocupes, es una realidad. Pero bueno, Roberta, muchas gracias por acompañarme hoy, por estar aquí conmigo, por decir que sí a salir de tu zona de confort. Y grabar un podcast conmigo. Y pues decía, por el título y también lo que platicaba al principio, que hoy queremos hablar de esto, de esta pregunta que nos planteamos y que te planteé hace rato, de puedo tener amigos que piensan diferente a mí, que creen algo diferente a mí, ¿no? Y pues yo creo que así como que si yo tuviese que responder esa pregunta desde mi perspectiva, diría sí. Sí, sí puedes tener amigos que piensan diferente a ti, que opinan diferente a ti. Y sí, o sea, yo diría que sí. ¿Tú qué dirías? Yo te diría igual que sí. No sé, igual es algo que no he pensado toda mi vida, pero que es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que funciona mejor, yo creo, si tienes como muchos tipos de amigos o que caen en muchas categorías. Claro, claro, como tener diversidad, ¿no? O sea, dentro de tu círculo cercano o tu círculo social. Sí, totalmente, totalmente. Y como que cuando pensábamos largo y tendido sobre qué vamos a decir en este episodio, hablábamos de, ok, vamos a trabajar sobre esta base de si podemos tener, cuando menos desde nuestra perspectiva, creemos que sí podemos tener relaciones con personas que piensan diferente a nosotros, pero ¿por qué sí? O sea, ¿por qué es bueno? Y entonces, por ejemplo, tú decías ahorita, pues, ¿por qué es importante? O sea, tener esta diversidad en tu vida, como tener diferentes puntos de vista al alcance. Y creo que, bueno, no lo comentamos, pero pues, fun fact, tú y yo estudiamos la misma carrera con la misma acentuación. Entonces, tenemos eso en común, además de otras cosas, ¿verdad? Pero en la carrera, en innovación y desarrollo, o sea, yo creo que nos empujaban a eso también, a estar rodeado de gente que fuera diferente a ti. No tanto como que para que estuvieras en jaque toda la vida o que nunca estuvieras cómodo, sino, bueno, tal vez. Para que no dejaras de ser interesante, ¿no? Exacto. Para que no te aburrieras. Y para que siempre tuvieras perspectivas distintas a la tuya. O sea, como que no puedes innovar. Digo, y eso tiene que ver mucho con esta parte profesional, ¿no? Del área de innovación y desarrollo, pero no puedes como, o sea, pensar que vas a tener ideas distintas si solamente te juntas con un colectivo de personas que piensan igual a ti. O sea, porque cuando pidas consejo o así, pues te van a dar, o sea, cuando menos para el desarrollo de producto o así, pues te van a dar una misma perspectiva. O sea, te vas a quedar ahí enjaulado, ¿no? Entonces, sí. Sí, y también yo creo que en el ámbito personal incluso te hace un poquito más humano, ¿no? O sea, a ver qué opina todos, no sé, diferentes tipos de gente y qué sienten y cómo se enfrentan a las cosas y todo eso, ¿no? Claro, y no nada más como voy con esa persona que no piensa como yo y le pregunto, sino convivo con esa persona. O sea, soy su amigo. Sí, claro, te sumerges. Exacto, exacto. O sea, te importa esa persona. Exacto, exacto. Y entonces no nada más conozco su punto de vista, sino de qué se ríe, o sea, qué lo hace llorar, si toma mucho, qué le pasa, o sea, como que conoces a toda esa persona, no nada más como el punto de vista de esa persona. O sea, eso es súper, súper importante y es algo súper bueno. Y entonces como que la contraparte sería no tener esto. O sea, ¿qué tiene de malo no juntarme con nadie que piense distinto a mí? Pues yo creo que muy probablemente nos vamos a empezar a encerrar en una burbuja, ¿no? O sea, en mis amigos piensan así, el mundo piensa así, o sea, no hay otra perspectiva, ¿verdad? O sea, esta es la única, el único punto de vista válido. O sea, creo que te empiezas a hacer como más unidimensional. No sé cómo decirlo. Te conviertes en una caricatura de ti mismo. No, no creo que afecte como que a tu persona tanto así, pero creo que sí, o sea. No, es chiste, pero... Pero es curioso, o sea, creo que la gente va cambiando conforme vas creciendo, ¿no? Vas cambiando, creces, te separas de las personas con las que te llevabas de chiquito, hay gente con la que, o sea, yo tengo, por ejemplo, un amigo al que quiero muchísimo, pero la otra vez estábamos platicando y es de que, güey, ¿por qué seguimos siendo amigos? De que, no sé, o sea, si nos conociéramos ahorita no seríamos amigos, pero ya es por costumbre casi. Nada más que creo que sí es importante como para que sigas creciendo y sigas cambiando y sigas como evolucionando dentro de ti mismo, este, que puedas conocer más gente y que siempre estés al alcance de más gente, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que, digo, pensaba como, oye, pero yo soy súper introvertido, no me gusta conocer gente, o sea, tampoco es como que de conocer a, 100 personas cada año, o sea, no es eso, es, o sea, abrirte a una persona distinta, o sea, esa persona que se sienta al lado de ti en el trabajo o esa amiga de tu amiga que, pues, siempre termina cayendo al plan, pues, abrirte a conocer a esa persona, ¿no? O sea, no tan poco como que agresivo de que tengo que conocer más gente para ser. No, solo tipo, no sé, si te invitan a tomar después del jale, si eres menor de ahí, te invitan de que vamos a, ya no sé dónde va la gente, pero... Al suma. Al suma. Al suma jugar a mondos. Este, que caigas, o sea, no pasa nada. Igual y si, incluso si inicialmente no crees que te vayan a caer bien. Claro, claro. Este, a la larga puede que sí, y eso es algo que yo aprendí a la mala durante la carrera. Al principio toda la gente de mi carrera se me hacía como demasiado entusiasta, ¿no? Como gente muy feliz y con mucha energía. Bienvenida al club. Yo soy medio hater. Sí, yo soy medio hater. Entonces, nunca fui a ninguna cosa, o sea, a ninguna reunión. Nunca intenté ser parte de la mesa de la carrera, o sea, nunca nada. Y luego ya en mi último año, slash último semestre, que ya los conocí, fue que a mí me hubiera gustado conocer a esta gente más tiempo. Claro. Porque aparte, la neta, la escuela es un lugar, digo, no sé ahorita escuela virtual, pero la escuela, pues, era el nicho donde conocías a mucha gente, ¿no? Sí, ahorita en la virtualidad está medio raro, la verdad. O sea, yo no sé cómo se ve más de la mitad de mi generación de la maestría. Sí. Porque no ponen, diles, porque no ponen foto en el Zoom, o sea, y no ponen la cámara. Sí, no ponen foto, y si ponen una foto es tipo de ellos turbo arregladísimos para la entrega de título o algo así. Dicen que claro que no te voy a reconocer, o sea. Cuando regresemos a la realidad, no sé cómo te vas a ver. Aparte que vas a tener la barba hasta el piso. Sí, no, y el pelo largo y la pelona, ¿no? Porque nunca falta el güey que tiene el pelo largo y la pelona. Qué gacha. Porque, pues, fun fact, son casi puros hombres en el posgrado, ¿verdad? Ah, sí, somos de que cinco mujeres en tres campos. En total. Arriba la familia. Y entonces, o sea, hablando de esto, como el punto que queríamos desarrollar un poquito más, porque decíamos, oye, pues tampoco somos quienes para, o sea, no es como antropóloga, filosófica, socióloga. O sea, tampoco somos como quienes para venir a decirles de qué tipo, no sé, o sea, como puntos súper fundamentales de la persona. Pero lo que sí queríamos, como que sí tenemos ahí mucho de dónde hablar, pues, es de nuestro como testimonio de amistad, o sea, de cómo nosotras, inclusive, aunque, o sea, pensemos a veces de forma distinta o que creamos cosas distintas, pues tenemos una amistad ya de, ¿qué será? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Tres? Tres años, sí. En donde hemos sacado un chorro, o sea, muchas cosas, una de la otra. O sea, en donde es, o sea, no sé, o sea, una amistad, voy a usar un ejemplo que tal vez algunas entenderán, muy péndulo, o sea, así como la, ya sé, Roberta, no me hagas caras, pero, así como la bolita va para un lado, también va para el otro, ¿sabes? Hay mucho balance, mucha dádiva, o sea, no es como... Es una metáfora tan rara, o sea, sí entendí tu metáfora, pero está rara. Ya en estos tres años deberías entender mis metáforas, ¿eh? Ah, yo no dije que no entendiera, yo no dije que la imagen está rara. Sí, o sea, creo que tenemos una amistad que involucra mucho el dar y el recibir, o sea, entonces como que, oye, si nosotros tenemos esta amistad muy bonita, pues yo creo que también mucha otra gente la puede tener, o sea, entonces hablar de esto, ¿no? Y ahí anotamos unos puntos, pero yo creo que sí, o sea, por ejemplo, valdría la pena como rápido comentar, pues tú y yo nos conocimos en la escuela, en la universidad, eres una generación abajo mía, pero empezamos a llevar clases juntas, ¿no? Las clases de neurociencias. Y aparte te hiciste novia de mi mejor amigo. Y aparte me hice novia de tu mejor amigo. Ese también es un punto importante. Y ese es como fun fact, o sea, Daniel estuvo en el episodio antepasado, ese es Daniel, mi novio, y ese Daniel es amigo de Roberta desde antes de ser mi novio. Amigo desde la prepa. Ajá, ajá. Antes de ser mi novio fue amigo de Roberta. Este, y ajá, entonces yo me acuerdo que, sí, ya me acordé, era psicofisiología, ¿no? Y entonces yo sabía que tú eras amiga de Daniel y todavía no era novia de Daniel, ¿no? No, era... No. No, sí, sí, no tenemos que contar todo ese periodo, pero... Básicamente fue un sube y baja de emociones muy divertido, ¿no? ¿Divertido? Digo, ¿de observar? De observar, sí. Un fenómeno sociológico muy interesante. Pero sí, pues, o sea, yo sabía quién eras y tú sabías quién yo era, pero no nos conocíamos, ¿no? Entonces nos conocemos y tenemos este como interés, iba a decir particular, pero no es particular, o sea, en común. O sea, estábamos en las mismas clases y tenemos que pasar las clases, ¿no? Este... Y creo que... Y yo no sabía nada. Ay, Roberta, no sabía nada del tema. Sí, yo no sabía nada. Y creo que, o sea, porque tenemos estilos de estudiar, o sea, estilos de, o sea, más bien, personalidades distintas, pero creo que nos encontramos en eso, o sea, en... Éramos las únicas dos ingenieras en una clase con puras psicólogas, o sea, era como que muy natural que íbamos a terminar como que trabajando juntas, porque pues los demás, como que, pues, otro perfil, ¿no? Entonces, como que... Aparte hacían clic muy bien nuestros horarios, porque las dos estábamos de practicantes, entonces nos juntábamos siempre súper noche a estudiar. Sí, es cierto, no me acordaba, sí, es cierto. Sí, yo sí me acuerdo un chorro, llegaba, salía de prácticas a las ocho de la noche y le caía de regreso de la escuela y a esa hora nos veíamos en biblio y terminábamos diez noches. Sí, es cierto, qué miedo, ¿ok? Y no me acordaba de eso. Pero entonces pasó eso, o sea, empezamos a pasar mucho tiempo juntas, empezamos a trabajar, o sea, a estudiar juntas, y ya de ahí, se cuenta que después de esa clase ya casi todos los semestres llevábamos clases juntas, ¿no? Ya hasta que yo me gradué y luego ya tú te graduaste. Pero ya a partir de ahí, pues, Roberta y yo metimos todas las clases que se podían juntas, casi casi. Y creo que tú y yo nos encontramos en que, a pesar de que somos muy opuestas en ciertas cosas, o sea, de que en la manera de trabajar o así, nos complementamos muy bien. Entonces, como que aprendimos, cuando menos en el ámbito escolar, a que éramos muy buena dupla, ¿no? O sea, hicimos como que cosas bien padres, o sea, tanto así que llegamos a presentar nuestro proyecto de investigación, o sea, en un congreso internacional. O sea, como que sí hacemos muy buena dupla de trabajo, ¿no? Y entonces, yo creo que eso, o sea, eso que era tan bueno, era mucho más importante que si yo pensaba una cosa y tú pensabas otra cosa, o que si yo creo en algo y tú no. O sea, como que era más importante dar y recibir como en donde nos empatábamos también. O sea, como que lo que nos unía era mucho más fuerte que lo que nos podía como dividir en términos como de nuestra amistad, ¿no? Sí, la verdad, no sé muy bien cómo fue que pasamos... Bueno, es que para mí, yo soy muy... Yo soy introvertida, ¿no? No, yo me canso estar a hablar de la gente. Entonces, para mí siempre es como muy claro cuando paso la barrera con alguien de, ok, hablamos de la escuela, a, ok, ya puedo hablar de mis cosas con esta persona, ¿no? Sí, sí. Y era de que, ok, pero ¿qué quiere esta persona de mí? O sea, no sé. Por eso les digo, o les decía, de que si a alguien sienten que no les cae bien, o sea, Daniel al principio, Daniel el novio de Betty, al principio a mí no me caía bien. Lo siento, Daniel. No, él sabe, o sea, él sabe que al principio era de que, ¿y este burro qué quiere? Entonces... Sí, o sea, nada más me acuerdo que de repente pasó de... De... Oye, ¿tienes el PDF de tal libro? Porque si ustedes creen que comprábamos los 10 libros de texto de los que se van a hacer. Roberta, ¿por qué estás revelando esto? Es que X, o sea, no sé en qué momento pasó de... Pásame el PDF del libro a... Yo medio deprimida, porque en ese momento yo estaba empezando a salir con un chavo de que yo medio deprimida, dormida, antes de que empezara la clase. Ya me corregí. Este... Y Betty, de que en crisis llegando, de que, bueno, van a ir por un café. O sea, no sé en qué momento pasó, pero fue como... Fue interesante, la verdad, cómo se fue desplegando todo. Creo que nos encontramos en un momento de nuestras vidas similar. O sea, no nada más había como afinidad en que en la escuela nos gustó, o sea, estábamos estudiando lo mismo, así, sino que estábamos pasando más o menos por las mismas cosas. O sea, pues yo estaba empezando a salir con... O a, tipo, ahí ver qué onda con Daniel y tú con este chavo. Y entonces era como... Hay algo ahí en común, o sea, nuestras vidas son similares, ¿no? Y entonces podemos compartir, o sea, y podemos como... Ajá, conectarla una con la otra, ¿no? Este... Y pues es que la verdad, aquí creo que sí, sí lo puse como un punto lo del personal, o sea, pero... O sea, yo creo que no me va a fluir lo suficiente esta noche que estamos grabando, pero, o sea, no alcanzaría, creo yo, a describir lo mucho que tu amistad a mí me ha beneficiado. Y no lo digo desde un punto como egoísta, ¿no? De que tú, o sea, yo a Roberta le chupo la vida, o sea, y me da, ¿no? Yo creo que... Ay, ya, pero... Cuando me sacas a pasear... O sea, saco a Roberta de su zona confort, sí. Pero, inclusive eso, o sea, yo no acabaría, no terminaría de describir lo mucho que tu amistad me ha beneficiado y me ha ayudado. O sea, no nada más en el plano de, pues sí, Roberta me ayudaba a estudiar, y Roberta me ayudaba, tipo, a hacer los artículos y los ensayos, y como es súper grammar nazi, me corregía mis errores y me ayudaban a escribir y así. O sea, no nada más es eso, ¿sabes? Porque es una parte práctica y medio burda, pero también en mi vida personal. Y no nada más... O sea, porque yo no soy nada más como una persona... Voy a volver a usar el mismo término de que unilateral, o sea, que solo es de que ciertas características. O sea, soy una persona como con muchas áreas, ¿no? Entonces, ya, ríete, está bien. Es que te estás poniendo como muy romántica. Ya sé, ya sé. No, es que quiero darles a entender que, o sea, inclusive áreas de mi vida que yo no había explorado, como toda esta parte de, o sea, empezar un proceso de terapia con una psicóloga, o sea, eso para mí era algo sumamente tabú. O sea, a pesar de que yo trabajara en un centro de neurociencias, o sea, con un neuropsiquiatra, para mí era algo tabú. Pero para ti no. Entonces, el yo contarte esta parte de estoy sintiendo esto, y el tú decirme, oye, Betty, pues tipo, puede ser que necesites ayuda, ¿sabes? Y yo decir, oye, tal vez sí. O sea, recibirlo de ti y decir, oye, no es un comentario agresivo, es un comentario que viene de, o sea, quiero verte mejor de lo que estás ahorita, porque veo que estás en un problema. Y todo lo que, o sea, everything that came with it, o sea, lo que te decía antes de grabar, o sea, yo tener dudas de, oye, ¿qué significa que yo debo hacer con la terapeuta? ¿Cómo le hablo? Y tú, o sea, decirme, no, ¿sabes qué? Dile esto, o no sé qué. O sea, todo eso, haz de cuenta que son cosas que no puedo cuantificar y que no le puedo dar un valor, pero tienen muchísimo. O sea, valen muchísimo para mí. Y tu amistad fue muy valiosa, o sea, y es muy valiosa, ¿verdad? Pero, o sea, como que, haz de cuenta que después de haber dicho todo este novela de amor, ¿verdad? Netflix, este, o sea, imagínate que yo me hubiera cerrado a ser tu amiga porque, no, Roberta no traje una cruz en el cuello y entonces de seguro no cree lo mismo que yo y entonces no debería de ser amiga de Roberta. O sea, se me hace como, o sea, me sobrepasa el pensar eso, de que el que yo hubiera, de que me hubiera cerrado a ser tu amiga porque no pensabas o no creías lo mismo que yo, ¿sabes? O sea, siento que habría demasiado, demasiado como missing in my life. Ay, ya, de veras. Home channel. ¡No soy angustia! Este es tu momento, ¿ah? Te lo juro que es de que se sonroja. Pero, o sea, como que quería llegar a ese punto de, o sea, toda esta parte tan padre que se ha desarrollado de nuestra amistad, qué triste sería el no tenerlo. No, porque yo me hubiera cerrado a no estar con alguien que cree lo mismo y también tú a decir, compa, esta chava está loca, o sea, porque se la pasa en un retiro cada tres, o sea, hay varios aspectos, pero no, porque se la pasa en un retiro cada tres semanas o porque, no sé, siempre está hablando de Dios. O sea, como que también tú cerrarte a decir, esta chava está loca, mejor no le doy por ahí, ¿sabes? O sea, ninguna de las dos se cerró a decir, mejor no, porque es muy diferente a mí o porque piensa diferente a mí. Sí, la verdad, yo creo que cuando dices que no tenemos, o sea, que tenemos algunas cosas no similares, es como que el algunas es como the understatement. Sí, claro. Of the year. ¿Por qué? No, o sea, yo de repente me pongo a pensar de que, uy, de verdad, es como casi un milagro que coincidas con una persona, o sea, que verdaderamente coincidas con una persona. Entonces, pues sí, o sea, la verdad no tenemos, más allá de que nos tuvimos nuestra época emo y que nos gustan las neurocosas y que la verdad somos medio atrabancadas, la verdad no sé si tenemos tantas cosas en común, porque, por ejemplo, yo creo que un día sí y al siguiente también llegó de que, güey, estaba viendo tal serie o estaba leyendo tal cosa y no sé qué, y te platico y tú ni en cuenta porque tú no ves la tele. O sea, yo lo único que hago con mi tiempo libre es ver Netflix, o sea, a mí me encanta ver la tele. Y te encantan las películas, y yo desde hace dos años no me puedo sentar a ver una película, o sea, a tragarme una película. Sí, y yo tipo prepandemia, yo todas las semanas iba al cine, o sea. Y yo nunca voy al cine. Por semana iba al cine. Entonces, sí se me hace como muy padre que hayamos podido coincidir. Sí, sí es cierto. No lo había pensado. No tenemos prácticamente nada en común y, por ejemplo, en el aspecto de trabajo funcionamos porque a mí me da mucha huevo ponerme a trabajar y a ti tú no te detienes de trabajar nunca. Entonces nos balanceamos muy bien en ese aspecto, o sea, por eso funcionamos. Pero digo, si nos gusta, por ejemplo, o sea, clothing wise y así de que, o sea, moda y nos gustan cosas muy similares, también nos gustan cosas muy distintas. O sea, nos gusta música. O sea, no escuchamos la misma música, pero nos gusta música y no la compartimos. O sea, como que sí hay cosas ahí, ¿no? Pero sí es cierto. O sea, tal vez lo que el fundamento de nuestra amistad no es tanto que todo tenemos en común, pero... Ajá, o sea, es más, yo creo que nos toleramos, nos aceptamos. Ajá, y disfrutamos. Ajá, disfrutamos genuinamente mucho del convivir la una con la otra. Que creo que, o sea, eso también aplica como que para los noviazgos, o sea, no... Y en general para las amistades, o sea, no... Tus amigos no deberían de ser tus amigos porque todo comparten contigo. O sea, porque... Digo, sí está bien chido tener amigos con los que... O sea, compartes de la película que viste porque le gustan las mismas películas, no sé, de miedo o así. O sea, está padre. Pero si todos tus amigos son así, guáctala. Sí, no, yo creo que te ciclas tú un poquito. Claro. Y no sé, o sea, desde mi perspectiva ahorita, por ejemplo, que estoy encerrada en mi casa y no tengo con quién hablar de las cosas que veo, más que Betty, a quien nada más le aviento la información, Betty no responde de ninguna manera. A veces sí. A veces, nada más es como que... ¡Ah, qué bonito! Ok, I get it. Es como que, pues, para eso está Reddit, ¿no? Y para eso está Discord. Para fangirlear a gusto, ¿no? Con gente que le gustan las mismas cosas que a ti. Sí. Pero como que... No sé, siento que te ciclas, de verdad. Te ciclas y te cierras como... Claro. A gente exactamente igual a ti. Claro, claro. Y fíjate, el otro punto que pusimos ahí, que creo que sí valdría la pena como tomar, es esto de... Yo le puse respeto y amor, que luego dije... Esto es Chris and Love. No, pero, o sea, creo que también algo muy padre, porque hablamos ahorita de lo padre que es nuestra amistad, de cómo empezó y de cómo empezó realmente, de un punto común. O sea, no empezamos a hablar porque nos topamos la una a la otra y dijimos, ¿cómo estás? O sea, no fue algo de que... Yo creo que también hubo muchas cosas que nos llevaron a que nos encontráramos. O sea, entonces estuvo muy padre, ¿verdad? Porque tal vez si yo nunca hubiera llevado clase contigo en el TEC y te hubiera topado una vez en la fila del Starbucks, te hubiera hablado y te hubieras dicho, ¿what? O sea, ¿por qué me está hablando? Sí, sí, ¿por qué me está hablando? Y ya, o sea, ahí se hubiera quedado, ahí se hubiera quedado, ¿sabes? Pero hubo muchas cosas que nos llevaron a que sí, o sea, nos hiciéramos amigas, a que sí compartiéramos y a que descubriéramos que podíamos como, no sé, compartir tan padre la una con la otra. Pero, como decías, o sea, hay muchos puntos en donde pues no tenemos los mismos gustos en común y aparte hay como puntos en donde pensamos muy distinto. O sea, sobre todo, o sea, el ejemplo así como que se me viene a la mente es pues no compartimos la misma fe, por ejemplo. O sea, yo soy una mujer que es católica, que practica como su fe y tú no. Entonces, pero... No. Pero... Es que no me pueden ver, pero yo le hago muchísimas ocasiones. Hace muchas caras. Tiene dos lenguajes. Pero, por ejemplo, eso, a pesar de que para mí es algo muy importante, eso no es... O sea, eso no... O sea, no es un punto que diga no, ¿sabes qué? Yo no me voy a juntar con Roberta porque no es así. O sea, no va a retiros como yo. No es católica como yo. No. O sea, eso para mí nunca ha sido un punto importante, ¿sabes? O sea, nunca ha sido un punto de decisión. Y creo... Te pregunto porque no lo sé, pero creo que tampoco de tu lado. De que Betty es tipo Jesus Freak. O sea, no me quiero juntar con ella porque ya sé que me va a sacar el crucifijo y me lo va a poner y se me va a... O sea, no, ¿sabes? No sé si... No sé si tú piensas eso. Pero creo que ese nunca ha sido un punto para decir de que... O sea, no, no me voy a juntar contigo. En general, nunca me ha gustado la gente que es como muy pushy, que más allá de recomendarte que vayas a tal lugar o de invitarte o así, que están necios. Dale, dale, dale. De que... Oye, vamos a hacer esto. Oye, prueba esto. Oye, ve esta... O lee este libro, lo que sea. O sea, nunca me ha gustado que me empujen tanto a hacer cosas. Y sí he hecho muchas cosas en mi vida. Pero es por voluntad propia, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto si tú me hubieras empujado muchísimo de que, oye, vamos a un retiro. Oye, checa esto. Llevamos, no sé, a misa, whatever. De repente me dices de que acompáñame a... Tú no eras la del Santísimo. Tú no eras. Miércoles de ceniza. Ajá, sí. Sí me acompañaste alguna vez. Sí, de que, oye, por favor, acompáñame a los miércoles de ceniza y tú entraste y yo estaba afuera comiendo piña. O sea... Sí, sí, por eso. De eso nunca me ha gustado que me empujen. Entonces, yo creo que es mucho eso. O sea, siempre he estado como muy segura de quién soy, de qué son las cosas que me interesan hacer, qué no. Y la verdad no tengo problemas si a ti te gusta o a ti te interesa hacer esas cosas siempre y cuando no me esfuerces a hacer eso. Claro, claro. Sí, creo que es una relación de mucho... O sea, claramente hay una amistad muy bonita, pero también hay mucho respeto. O sea, yo no te voy a forzar y nunca, o sea, nunca te forzaría a algo que no quieras hacer. Tampoco no lo voy a dejar de hacer, como ese ejemplo del miércoles de ceniza. O sea, si lo tengo que hacer... Oye, porque somos muy abiertas la una con la otra. O sea, es como... Oye, tengo que ir... Y tú me pudiste haber dicho que no sé, es que me voy a quedar aquí en Biblio tomándome un café o sí, sí, te acompaño. O sea, como que hay mucho este como de openness, de no te voy a forzar a nada y esto es lo que yo quiero hacer. O sea, también creo que ese es un punto súper importante, ¿ok? Respeta, pero sigue siendo tú. O sea, creo que está bien gacho cuando dentro de la relación de amistad con una persona tienes que fingir o tienes que dejar de ser tú. Porque eso no está chido. La neta, no es una amistad que vayas a querer conservar. Porque es como... Pues tengo que dejar de ser esta parte de mí con esta persona. Y la verdad, yo... Sí, sí, así. Dime, dime. No, que al final de cuentas lo que quieres es que tus amigos sean como tu familia de afuera, ¿no? Claro. Tu familia de afuera, tu familia. Entonces, pues, siéntete más como... Que incluso con tu propia familia, ¿no? Ya sé, ya sé. Totalmente, totalmente. Y yo la verdad... O sea, yo creo que ser... O sea, yo puedo ser... Ay, no sé lo que iba a decir, pero yo creo que puedo ser. Creo que eso era lo que quería decir. Muy auténtica contigo. O sea, no tengo que esconder nada. Y entonces, o sea, yo quisiera que la gente aspirara a eso. O sea, poder tener amistades con gente que tal vez no cree lo mismo que tú. Digo, tal vez una de las partes no es tan responsiva o no le gusta. Entonces, pues, no pasa nada. Tampoco vas a forzar a nadie a ser tu amigo, ¿verdad? De que no, tienes que acompañar. O sea, o lo que sea. O sea, este... Pero creo que sí, eso es muy importante. Como el respeto mutuo. Este... Y el amor genuino. O sea, si tú me pides que te acompañe a X lugar, pues probablemente te acompañe. O sea, digo, estamos en la pandemia, pero... Pero... Te acompaño al interior de tu carro. Ya sé, ya sé. Este... Pero, o sea, ajá, es una amistad genuina, ¿sabes? Si quieres ir a una tienda a ver tal cosa, pues te acompaño. O sea, no... También, o sea, claramente dentro de las amistades hay límites. Y si tú no quieres hacer algo, como tú decías, o sea, pues yo no voy a transgredir tu libertad y tú tampoco la mía. Y ya, o sea... Pero sigue habiendo esta relación como de respeto y de amor. Este... Sí, y creo que otro... Otro punto importante dentro de eso mismo que estás diciendo es que... Digo, esto es algo que yo aprendí como por experiencia propia. Pero... Básicamente... A mí me llegaron a molestar mucho por las cosas que me gustaban cuando estaba en primaria y en secundaria y nunca entendía bien por qué, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué me están molestando? Por disfrutar algo que no... Que no les está... O sea, no te estoy invadiendo tu espacio si me gusta jugar con Beyblades en el recreo. O sea, no te estoy haciendo nada porque me estás diciendo cosas. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante también porque muchas veces sin darnos cuenta yo creo que nos burlamos, hacemos comentarios sobre los gustos que puede llegar a tener otra persona. Sí. Como lo que dices de que Jesus Freak igual y tú lo dices de chiste pero tal vez otra persona no lo va a tomar como un chiste porque es como que es mi religión. O sea, porque si yo no te estoy molestando tú haces... Sueltas un comentario despectivo igual y no dirigido a mí pero yo ya sé que para ti es una burla. Claro. Entonces, yo creo que también es muy importante o sea, no necesariamente con nuestros amigos sino más como una postura de vida por así decirlo. Este, como tratar de no burlarnos o hacer menos otras cosas que puede llegar a gustarle a otras personas porque luego eso también te puede cerrar un poquito el mundo con el que puedes convivir. Totalmente. Y creo que yo algo así como algo que soltaría en este momento es que yo contigo por ejemplo y con Daniel y con más amigos pero o sea, en este caso porque este episodio es contigo he aprendido o sea, abrirme a pues no son Beyblades pero no sé o sea, tal artista, tal película o sea, tal tipo de música al yo decir no, o sea, esta música no me gusta a decir ok, déjame escucharla o sea, a Roberta le gusta déjame ver qué es lo que a Roberta le gusta y me termina gustando música que tú escuchas o sea, o música que tipo tú me pones o sea, hay cierta música que nos gusta a las dos pero tal vez hay música que yo no escucho que tú escuchas y te digo o sea, yo he aprendido como a conocer cosas nuevas a que me gusten cosas nuevas a decir no, o sea, esto sí la neta no me gusta nada este, pero yo también me he abierto a aprender cosas nuevas a través de explorar lo que a ti te gusta ¿sabes? y conocer lo que tú conoces y creo que eso es recíproco o sea, yo también creo que hay algo que pasa a la inversa ¿verdad? o sea, probablemente yo te presenté algo que no conocías y ya, o sea, tú decides si te gusta si no te gusta si lo integras como a tu vida o no pero pero eso es algo súper padre de tener amigos que no son idénticos a ti digo, nadie es idéntico a ti ¿verdad? o sea, todas las personas tienen como que su uniqueness pero a tener amigos que tal vez no coinciden por ejemplo en el tema de la fe contigo pues o sea, vuelvo al punto que tocaba en el diálogo romántico de antes o sea, te perderías de muchísimo de muchísimo porque un argumento que usamos mucho como en la formación de católicos es como es que no te juntes con gente que piensa tan distinto a ti porque te van a como lavar el coco ¿no? o sea, digo, no así explícito pero como que te van a confundir o te vas a confundir y es como pues es que ya también uno tiene que saber qué es en lo que cree ¿verdad? o sea, es importante como tú estar firme en tu fe estar firme en lo que quieres vivir en los valores y las virtudes que quieres vivir y abrirte a conocer a otras personas o sea, sí es bueno es importante porque también tú te das a conocer o sea, como que no puedes esperar a que la gente conozca la cara de los católicos si tú no sales y conoces a la gente o sea, porque yo a veces pienso así como yo quiero ser esa amiga católica que alguien tiene que dice no, ¿sabes qué? no todos los católicos están locos porque Betty no está loca o sea, yo quisiera llegar a ser ese tipo de amiga para muchas personas creo que soy esa amiga para ti no sé pero no, la neta los católicos no están locos porque yo conozco a esta persona que está medio sana o sea, es medio neurótica es curioso porque antes de ti de Panda que Panda cuando yo lo conocí él no era no era tan no sé qué palabra usar diré intenso no era tan intenso con con su fe entonces digamos que que de ti yo tenía o sea, es esta imagen de que la gente que es religiosa pues ya son grandes o sea, no hay gente de mi edad que sea religiosa no conviven de manera normal este o de la misma manera que yo lo hago y pues sí o sea, igual y no se van a poner high en un festival de música o quién sabe o cada quien este pero pero mi punto es ese o sea, está chido conocer gente joven como de tu edad pues este ya no eres joven que no todas son señoras o sea claro, claro así que ya no estoy joven ya me gradué no sé ustedes pero a mí a veces me pega el el chingado ya me gradué y ahora qué pues estás estudiando una maestría eso es lo que estás haciendo ese es el y ahora qué sí y luego me voy a graduar y ahora sí me voy a hacer y ahora qué bueno a trabajar a formar parte del ámbito laboral bueno pues Roberta quiero integrarte a esta dinámica en el podcast te dije desde antes para que le pensaras para no agarrarte de sorpresa pero quiero integrarte a esta dinámica de la cosa persona de la semana y me encantaría saber qué fue esa cosa en la semana que te hizo feliz que te alegró platícanos bueno yo a mí me gusta mucho ver anime este entonces me gusta therefore la música en japonés y hay un traductor que hace estas traducciones este preciosas porque hace la traducción directa de las palabras luego hace como la interpretación de lo que significa la traducción directa y te da como el background cultural de la canción de los artistas de por qué se hace esto te explican las metáforas si es alguna metáfora que tiene que ver con el contexto cultural específico de la zona de Japón te explica de que no pues es que esta metáfora nace de tal mito o así ¿no? entonces sí, no es un trabajo bellísimo y yo lo llevaba siguiendo ese blog desde que estaba en prepa y por fin me animé a hacer mesa a mandarle un correo de que hola y haciéndole unas preguntas ¿no? de que ¿cómo terminaste haciendo esto? ¿qué haces? ¿quién eres? ¿qué estudiaste? ¿qué onda? y yo creí que ella me había ignorada completamente y el día de hoy me respondió y se sintió bonito porque la verdad para empezar como persona introvertida como que hablarle a la gente es horrible o sea claro me pone horrible entonces el hecho de que me respondiera y me respondiera bien y luego al final me puso de que si te interesa platicar más te dejo mi discord y mi line y no sé qué y la verdad se sintió se sintió bien bonito entonces ese fue mi highlight de claro de la semana cuando me dijiste que le hablaste fue que ¿por qué Roberta le habló a alguien? o sea como se me hizo bien raro y luego me dijiste digo quizá pero me dijiste que le habías hablado a esta chava tipo que para para como hablar del tema y yo ¿qué onda que Roberta le está hablando a la gente? o sea qué milagro de la cuarentena y esta fue una chava que tenía en Facebook porque súper random o sea nos agregamos llevamos clases juntas en primer semestre pero nunca habíamos platicado ni nada y yo veía que compartía memes de un anime que me gusta mucho y fue de que le voy a hablar para platicar a ver si hasta a mí se me hizo de que bold cuando dijiste que le hablaste porque yo no le hablaría y yo soy de que 100% extrovertida o sea pero bueno sí entonces pero todo salió bien entonces mi millón introvertido se siente feliz y yo creo que ya no le voy a hablar a nadie como esta pero yo diría que mi cosa de la semana es fue el domingo de la semana pasada pero pues estamos a jueves entonces yo creo que entra todavía el periodo de semana pero el domingo pasado fue tuve una reunión con la familia de Daniel y es la primera reunión que tenemos desde marzo o sea desde que empezó la cuarentena y fue una reunión con muchas precauciones solamente éramos cinco seis personas pero como el volver a ver a sus papás o sea como que yo sentí cierta normalidad ¿sabes? o sea aunque tuviéramos cubrebocas y lo que sea fue como wow o sea llevo que son ocho meses no sé nueve meses no sé la verdad cuánto tiempo ha pasado muchos pero llevo muchos muchos meses de no ver a estas personas que veía con mucha regularidad o sea porque son los papás de mi novio entonces era como wow wow que esto está pasando y como que me hizo sentir esto es un término de Roberta pero me hizo sentir muy persona otra vez o sea como es que sí apenas te iba a decir de que es que luego sientes que no existes o sea si dejas de ver a la gente la creía todo el tiempo o sea yo siento que no existo es como que ya desaparecí con permiso de que qué le pasó a mis recuerdos o sea qué pasó sí o sea quién soy de verdad alguna vez existí Roberta regresa regresa Roberta regresa Roberta muchas gracias por acompañarme en este episodio por abrirte ya ven ya Roberta fluye bastante cuando sale de su cubito soy buena onda sí bastante me veo como hater porque tengo cara de perra y no hablo mucho al principio pero soy buena onda totalmente totalmente y pues bueno muchas gracias Roberta por acompañarme y gracias a todas las que están escuchando gracias por compartir con nosotras hoy les invito a compartir este podcast para que la gente entienda que la gente abrace que puede abrir su corazón y abrirse a ser amigo de muchas personas y esas personas tienen que ser iguales a ellas creo que es importante como o sea compartir este mensaje y compartir verdad o sea la alegría de vivir si estás escuchando desde Spotify te invito a darle a seguir si estás escuchando en Apple Podcast Google Podcast en cualquier otra plataforma te invito a dejar un comentario y darme una reseña eso nos ayuda muchísimo a promover este espacio gracias por acompañarnos el día de hoy te mando un abrazo y recuerda que voy a estar orando por ti te pido que ores por mí y por todos en el equipo de las respuestas del amor para pues seguir con este proyecto verdad de llevar a Cristo a todos lados nos vemos en el siguiente miércoles paz y bien chau chau Gracias por ver el video